Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Minecraft, la serie más aburrida de la historia 3, vamos a acabar de dejar, vamos a dejar preparada la granja de aldeanos, no van a faltar los aldeanos, pero lo que es el, lo que es la granja como tal, la vamos a dejar lista, vale, ahora cuando mate a los zombies activo el sonido, vale, me queda aquí un rato, no mucho, eh, no he esperado mucho porque he llegado un pelín tarde que he tenido que salir esta mañana y no he podido ahora esperar mucho porque si no, no me va a dar tiempo a grabarlo porque me tengo que ir a donar sangre, así que, te voy a ir andando, así que voy a tardar un ratete, así que quiero dejarlo listo, mira, hemos subido el 30 al menos, así que por mi, uuuh, vámonos, ahora, antes de salir, a 40 más o menos, pues eso, vamos a acabar de hacer aquello, ¿qué necesito? Necesito cristal que he dejado quemándolo del otro día, os acordáis que cogimos un montón de arena, bueno, pues simplemente he dejado la arena haciéndose, vamos a pillar el cristal, necesito hacer dos trapdoors y carteles, vale, para dejar lista aquello que necesitamos, vale, estoy, estoy en ello, así que voy a dejar las plantuscas que las cogimos al limpiar la zona, vamos a dejar esto también aquí, y no, esto no, esto en comida, aunque no sea comida, pero bueno, aunque no se pueda comer, y esto lo vamos a dejar por aquí, ahora, en la madera vamos a pillar dos de estas y necesitamos carteles, así que, uy, no tengo madera, eh, el tema de la madera está bastante regular, vamos a pillar esto, espera un momento, ah, sí, llevo los palitos, meh, no lo sé, bueno, no necesitamos muchos tampoco, eh, vamos a hacer esto, a ver, vamos a necesitar más, y no me basta, mmm, bueno, más, sí, vamos a necesitar más, vale, voy a coger, aquí dije 29, aquí un stack, aquí otro stack, y aún se queda un poquito más, perfecto, maravilloso, vamos a dormir, eh, vamos a, uh, siempre hago lo mismo, vamos a, me habéis dicho, si tienes que conseguir looting con libros, te vas a tirar la puta vida, mejor sí, encantas espadas hasta que te salga looting, y la verdad es que tenéis bastante razón, no lo vamos a hacer ahora, yo creo, porque quiero probar de ir poniendo espadas, y cuando vea que me van a dar looting, hacer una de diamante, creo que es la mejor opción, vale, bueno, vamos a, quítame de hombre, eh, me habéis pasado por twitter, que me lo he guardado, un diseño de una zona de pollos, prácticamente, bueno, súper, súper pequeñita, es una maravilla, vale, es una maravilla, así que la acabaremos usando, ¿qué necesitamos? Bueno, varias cosas, eh, vale, aquí están los aldeanos, ahora necesitamos subir aquí dos, y necesitamos, no me digas, en serio, vale, vale, pues vamos a hacer una mesa de crafteo, para no tener que irnos otra vez para allá, que es una pérdida de tiempo muy grande, vamos a poner unos slabs de esto mismo, aquí están los aldeanos, no van a poder pasar, pero aquí los pequeñitos se van a tirar, básicamente, se van a lanzar, porque van a creer que hay un espacio abierto, ¿por qué van a pensar eso? bueno, pues porque va a haber aquí, unas ricas trapdoors, ellos se creen que tienen espacio, saltan aquí, y obviamente, pues, se comen un mierdazo bastante grande entonces, ahora necesitamos, creo que tengo que cerrar esto, es bastante probable, voy a... vamos a pillar aquí un poquito más, perfecto, no estoy seguro ahora, bueno, en teoría, en teoría sí está bien hecho ay, me traje esto, pero no cogí, que fallo más tonto, más cuando tenemos además agua justo aquí, y ahí tenemos más vamos a pillar un poquito de agua ahora ponemos, eh... agua aquí ponemos... creo que el tío lo hace así, aunque realmente yo creo que lo hace mal, pero bueno ponemos uno aquí, ahora sí, si caen en este cuadrado se mueven automáticamente para acá y lo que hace el tío es baja otro cubo, aquí, y luego va para allá y así ya tiene una zona, lo que hace aquí es, quita este, y ahora pone otro cubo de agua aquí y básicamente, esto es nuestra zona de aldeanos, una cosa muy sencilla, como podéis ver tremendamente sencilla, aquí podemos cerrarlo, obviamente y aquí también, eh, esto va a estar cerrado así totalmente, y por aquí arriba también lo que pasa es que lo dejo abierto ahora porque como vamos a necesitar vamos a necesitar traerlo a los aldeanos, pues de momento no podemos hacer más ¿vale? esto así y ahora ya básicamente lo que hemos conseguido con esto es que los pequeñines que estarán aquí no pueden salir, no pueden salir para acá, habrá un techo, no pueden saltar, no pueden hacer nada ellos detectan que este agujero está vacío entonces pueden bajar porque no ven la trapdoor básicamente y si caen, me acabo de quedar atascado ¿verdad? porque soy imbécil vale, ellos no verán esto y harán y si caen aquí se verán empujados para acá y la corriente les llevará y ahora aquí ya podemos nosotros tranquilamente preparar nuestra zona de subida ¿vale? ¿cómo lo hacemos? pues necesitamos voy a necesitar un poquito más, aunque no quiera voy a necesitar un pelín más de maderita y en vez de cogerla de aquí, la vamos a coger de por ahí vamos a pillar un arbolito de estos, este mismo, venga haremos, al final acabaremos quitando quitaré los árboles estos de aquí y haremos una zona de árboles decente porque aquí vamos a hacer nuestro mercadito de aldeanos que esté relativamente cerca de la de la granjita de aldeanos y maravilloso y perfecto con esta madera nos sobra necesitamos ahora una una fence gate una puerta de una puerta de esto de fence que no me sale ahora la palabra y un par de carteles más y básicamente eso es todo luego podemos decidir si queremos que los aldeanos mueran en la lava o algo así ¿no? lo que ya hicimos vamos a replantar esto también para tenerlo todo plantadito nos faltan cerdos eh, no lo había pensado pero no me acordaba ahora pero nos falta conseguir cerdetes uy, me han dado las semillas ¿verdad? ninguna me va a dar dos semillas tío bueno quería tenerlo yo todo plantadete podría haberme ido allí ¿verdad? pero bueno como vamos a colocar también esto y esto y vamos a coger también esto vamos a necesitar más glowstone pero bueno de momento está bien vamos a coger todo esto y necesitamos una simplemente una de estas y ahora una una lever y eh un par de cartelitos más es suficiente vale tengo comida tengo un bistec pero bueno uno es más que cero eso ya lo sabéis siempre lo digo maravilloso vámonos como veis es súper fácil tío podéis hacerlo vosotros también a la vez que yo y y ya está vamos no sé lo veo bastante bien vamos a tapar esto hasta ahí y ahora ponemos un cartel aquí vale así vienen hasta aquí obligatoriamente y ahora simplemente poniendo aquí unos cartelitos creo que con poner aquí un cubo es suficiente pero ahora mismo no estoy seguro me cago en la madre que me parió una cosa que tengo que hacer y no la hago por dios soy un desastre de ser humano eh tenía que suicidarme para hacer el mundo un lugar mejor vale ya está es que el tío lo pone de una manera que yo digo es que esto tiene que hacer corriente hacia abajo verdad porque yo nunca lo había hecho así lo que es el ascensor porque hace hace como así él no pero es verdad sube y aquí ellos tienen tendencia a subir verdad pues creo que sí que lo hace bien el puto eh y ahora lo que hace es vamos a necesitar coger otro poco de aquí porque ahora obligatoriamente necesitas tener un bloque vamos a ponerlo ahí eh no vamos a ponerlo ahí vamos a quitar este vamos a poner estos bloques que son más bonitos para poder poner la esta la gate aquí encima podemos quitar esto y podemos poner esto y ahora sí quitamos esto y ponemos esto y básicamente se quedarán aquí atascados nosotros con la lever decidiremos si los dejamos pasar o preferimos que sigan muriendo todo el rato lo veis y si pasan ellos solos al haber un bloque salen entonces nosotros aquí podemos hacer lo que queramos simplemente si yo aquí quito esto y pongo aquí una corriente de agua que vaya para allá podemos decidir si se paran aquí o se caen a la lava por ejemplo de momento lo podemos dejar así porque no necesitamos no necesitamos nada más esto lo podemos cerrar esto lo podía quitar sí no lo tendría ni que haber puesto bueno este sí este sí y estos no esto lo podemos poner aquí también vale hop y ahora esto de aquí lo podemos cerrar también no lo vamos a cerrar ahora porque tendremos que entrar aquí y tendremos que poner un aldeano pero básicamente ese es el diseño vale ahora mismo ya con esto estamos listos voy a quitar esto porque tenemos que ir replantándolo esto voy a conseguir todos los todas las patatas que pueda no solo para llenar esto completamente sino para darle un montón de stacks al aldeano cuando lo tengamos aquí ahí es donde viene la putada traer estos dos de aquí y el de abajo es fácil vale esto tiene que haber dos aquí y uno aquí abajo esto es este de aquí y estos de aquí pueden ser lo que sea el que esté aquí tiene que ser granjero entonces creo que lo que debería hacer es traerme un granjero del pueblo y los otros tres sacarlos de mi trampa creo que es la mejor opción sinceramente vale vamos a empezar a rodear esto no me va a gastar el cristal que tengo pero bueno y vamos a hacer un segundo piso hay que hacer hasta tres de alto y hay que poner glowstone bueno luz básicamente pero bueno como la glowstone es un bloque que podemos que podemos poner no voy a cerrarlo todo porque voy a dejar uno abierto porque necesitamos meter ahí a los aldeanos pero bueno el diseño ya está 100% operativo incluso podríamos usarlo así y así hacer nuestras historias realmente pero bueno preferiré seguramente hacerlo voy a dejarlo aquí así tiramos este y metemos aquí otro lo dejaremos así porque o sea yo después pondré lo de la lava seguramente para acá pero bueno eso ya lo haremos después de momento con esto es más que suficiente vale por aquí va a entrar el otro ahora podemos subir un piso más y con esto vamos a hacer un poquito de glowstone vamos a poner uno ahí otro ahí es que no quiero que me aparezcan zombies aquí dentro entonces al menos de momento podemos dejar así podéis hacer lo que queráis yo ahora estoy poniendo cristal porque me gusta me gusta verlo la verdad no sé me parece que puede quedar bastante bien de hecho podemos cerrar aquí arriba ya de hecho tenéis que dejar aquí un agujero este agujero de aquí que está lo tenéis que dejar abierto porque el que está aquí dentro les lanza la comida vale yo voy a dejar esto aquí abierto de momento para hacer aquí una vía pam pam y traerlo sin problemas y esto igual vamos a poner aquí así estoy abierto de momento vamos a ir cerrando no me basta el cristal pero bueno tampoco me queda muy lejos la verdad es que me he quedado bastante bien ahora creo que el tío pone otra más por aquí pero bueno ya digo esto ya haced los cálculos vosotros de lo que necesitéis pero no mucho más voy a ponerlo más que nada perfecto tío esto ya va cogiendo forma eso me gusta a mí un montón esto me gusta a mí mucho 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 míralo ha quedado ya bastante bien mira que bonito hacedlo como queráis pero yo creo que este diseño está bastante bien si queréis podéis esperar a que yo lo acabe para que veáis que funciona de puta madre pero vamos por lo que he visto en el vídeo ese funciona absurdamente bien y básicamente esto es esto es todo ahora viene la parte difícil que es los putos aldeanos pero bueno menos eso el resto bien creo que lo que voy a hacer ahora es como no tengo más que hacer ahora mismo es empezar a hacer lo de los pollos porque está de puta madre es que me lo habéis pasado por twitter me lo ha pasado un chico por twitter y me ha encantado me ha hecho súper chiquitico bastante parecido al diseño que hice yo de los polletes en la otra serie súper fácil de hacer también y la verdad está muy bien voy a poner a hacerse todo esto ya que estamos que os parece voy a dejar tres stacks y todo metido aquí siempre para tener para llenar esto tío ahí ahí y ahí también voy a meter ahí un 64 50 y tantos y otro ahí a la fuera para tenerlos fuera fuera así se usan necesito hacer creo que son dos calderos uno y dos y ahora necesito hacer uh no me va a bastar creo sí creo que no me va a bastar porque hay que hacer uno dos necesito un poco necesito un poquito más vamos a por maderita venga necesitamos tres hoppers y también necesito un cubo con lava que eso es lo más fácil del mundo de conseguir por suerte tengo muchita iba a decir tengo bastante lava por ahí abajo fácil de conseguir lo cual me viene muy bien vamos a romper este árbol ya del todo que lo he dejado aquí a medias no sé muy bien por qué faltaba un bloque y a este le debe faltar uno también ah pues no este es un mini árbol tiri fuera me tendría que haber traído una pala necesitamos un poquito de cristal muy poquito pero eh poca cosa la verdad 21 podemos hacer dos más vamos a pillar este árbol de aquí y listo perfecto voy a pillar un poquito de aquí eh aunque sea con las manos un pelín nada 10 bloques o algo así vale muy poquita cosa es que necesito un pelín un pelín un pelín aparte que debería coger más de todas maneras para acabar aquello eh pero bueno ahora mismo como no tengo pala pues vamos con las manos y 9 por si acaso al menos dejarlo empezado ¿sabes? porque voy a necesitar creo que necesito necesito hacer un comparator o dos creo que uno y creo que no puedo porque no tengo nada de cuarzo pero no estoy seguro así que tengo un montón de cuarzo ¿sabes? las putas paredes podría quitar un bloque y ya está vamos a hacer esto voy a hacer 4 porque no estoy seguro y como total esto lo vamos a empezar a usar un montón ya mismo vale hop vale tenemos esto tenemos los calderos ahora necesito un toquecito de reston muy poquita cosa pero bueno me voy a llevar esto mira tengo un cuarzo de estos bien mirad como se hace un comparator porque no estoy seguro comparator minecraft recipe mis búsquedas mis búsquedas de minecraft son crema es no me acuerdo nunca necesitamos uno de cuarzo solo es el destino the destiny is here necesitamos 3 antorchas 1, 2, 3 ahora necesitamos uy mira que bien tengo piedra hecha 1, 2 y 3 lo de que se use piedra buena está hecho a posta para que le des un uso a la piedra buena macho porque si no perfectamente debería ser este este crafteo debería estar hecho con con piedra normal con cobblestone y a pastar pero bueno vamos a hacer 2 cofres porque no estoy seguro necesitamos 2 o 3 para la zona de recogida a ver que lo mire vamos a necesitar slabs también que podemos hacerlas con cobblestone porque la zona esta no se va a ver mucho aunque la podemos después dejar guapa por fuera a ver un comparator un poquito de redstone creo que necesito alguna entorcha de redstone pero podemos hacerlas también con lo que tenemos aquí pues creo que ya está creo que con esto es suficiente y a lo mejor hasta me da tiempo hacerlo voy a tener que mirar el vídeo otra vez pero hay un momento rápido 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 me cajo en cajo en me voy a llevar esto vamos a comer esta mierda ya sé es como comer cookies ¿sabes? que dices joder las cookies deberían curar más tío mucho más no sé azúcar a tope esto tío estás ahí comiéndotelo crudo y no sé es un desastre no lo acabo de entender pero bueno a ver polletes necesito vuestros huevos necesito que me huevéis a tope mira que bonito eso va a quedar guapo guapo cuando esté acabado va a ser precioso ya veréis a ver a tope necesito huevos tío porque no metes pollos directamente metes huevos o sea disparas huevos ahí a lo loco a lo mejor voy a hacerlo fíjate lo que te digo primero debería cerrar esto lo de siempre no aplanar es para tenerlo todo en el mismo plano es que si no tengo esto un poquito hacia abajo el otro un poquito hacia arriba y es un puto caos así que debería hacerlo por aquí voy a mirar eso un segundo vale nos faltan nos faltan dos dispensers veis se me había olvidado algo ya decía yo se me había olvidado algo ahora he mirado el diseño y digo coño digo me falta algo pero no sabía que era dos dispensers muy rápido venga 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 tengo cinco es súper fácil o sea vais a flipar es absurdamente pequeño es un desastre de pequeño necesitamos que vale seis necesitamos que los arcos estén arreglados o sea que tienen que estar bien los arcos si no no si no no y ahora juraría que esto es así así perfecto vale pues ponemos una ponemos otra no no vale ya está donde estás donde vale no estabas por eso por eso vamos a poner esto ahí eso ahí ya ya lo sé ay sin cortes lo sé lo sé no lo hago aposta chicos es que no me acordaba yo que sé de resto ni me asusto no lo sé a ver necesitamos necesitamos vamos a hacerlo aquí mismo vale ocupa tres por tres es absurdamente pequeño vamos a empezar con creo que era así bueno aquí va un de esto vale este se va a ver así que eso y ahora es uno hacia acá otro hacia acá hostia ahora estoy flipando eh ahí sí espérate ahora necesitamos es que lo estaba viendo al revés ahora tío porque como lo ha construido él me estaba asustando digo coño aquí ponemos un dispenser aquí ponemos esto no este no estos dos estos dos van este para acá este a este vale así que lo que salga de aquí ya lo veis y ahora este de aquí va aquí dentro vale y ahora ponemos nuestros dos calderos uno aquí arriba y uno aquí básicamente y aquí dentro van a estar los los pollazos vale ahora ponemos el comparator ahí encima ahora cogemos un bloque sólido el que queramos y hacemos así esto así y en temas de reston básicamente necesitamos una antorcha de reston que la vamos a poner ahí aquí va esto 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 va así eh me ha faltado el joder que rabia tío me ha faltado el ay aquí va el otro dispenser perdón este va con este va este dispenser va con el cubo de con el cubo de lava vale y aquí podemos poner un una de estas vale para parar el sistema si queremos pero básicamente esto es todo es así de fácil o sea es tremendamente ridículo es muy sencillo y ahora aquí podemos poner si queremos vamos a usar vale esto básicamente así y voy corriendo voy corriendo voy corriendo voy corriendo me da tiempo 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 corre corre hacemos unas pocas más de estas y tenemos el cubo tenemos el cubo a ver si puedo pillar lava de camino como un puto pro madre mía como un pro como los dioses vámonos lo sé tengo que poner aquí una vía de oro cada vez que paso digo lo mismo pero bueno ya está hemos pillado esto y esto y necesitáis huevetes para lanzarlos y que empiece el proceso vale cuanto más tengáis mejor yo porque no he ido cogiendo huevos en todo este tiempo si hubiera estado dando vueltas por ahí tendría un montón de stacks y ya está así que voy a tirar los huevos y sale algún pollete guay y si no pues nada no pasa nada pero básicamente ya está hecho es una tontería enorme luego si queréis con lana y eso podéis decorarlo un poco por fuera porque así queda bastante feote ay me falta que rabia tío en vez de voy a poner porque creo que no tengo cristal pero tengo paneles vamos a poner un panel y ya está en principio debería dar igual la cuestión es poder ver a poder ver las las de estas pero vamos uff queda todo mal claro porque esto no se enlaza con esto que desastre bueno podéis dejar eso ahí si queréis al menos es para que era para dejarlo ahora simplemente tapamos por ahí tapamos por ahí metemos el cubo de lava aquí y aquí soltamos los pollos que en este caso los huevos desde dentro perra podríamos hacerlo mejor quiero decir hemos tenido suerte por cierto no sé si os dais cuenta ahí te quiero ver es que creo que no están cayendo donde tienen que caer están yendo fuera verdad bueno con uno es suficiente porque este crecerá y soltará soltará huevetes y empezará ahí la producción así que realmente solo con esto ya hemos hecho lo que queríamos solo con uno vale ahora cambiaré esto por uno de cristal que no teníamos pero básicamente eso es todo hemos dejado eso preparado ya para empezar realmente a hacerlo de los aldeanos y eso está montado lo haremos más guapo pondremos por fuera con lanita y tal blanquita para que quede bonito pero básicamente hemos hecho una zona de pollos automática micro 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 zona de pollas micro zona de micro pollas automáticas y hemos hecho la zona de los aldeanos así que por mí muy bien ahora pues hasta el siguiente vídeo